Hola, mi nombre es Emanuel y les damos la bienvenida al colegio más antiguo de Colombia, el Colegio Mayor de San Bartolomé. Nuestro colegio fue fundado en 1604 y lleva 417 años de funcionamiento continuo. Su edificio fue declarado Monumento Nacional. Del colegio han salido 20 presidentes de la República de Colombia y por sus aulas han pasado personajes reconocidos de la vida nacional, tales como Antonio Nariño, prócer de la independencia. Tradujo e hizo público el escrito de los derechos del hombre, como podemos ver en este mural. San Pedro Claver, el esclavo de los esclavos, que lo podemos ver en este mural haciendo un bautismo. Nuestro colegio pertenece a la Compañía de Jesús. Desde las instalaciones del colegio se tiene acceso a una de las iglesias más antiguas y hermosas de este país. Les hablo nada más ni nada menos que de la iglesia de San Ignacio, que cuenta con 411 años de existencia. Estamos muy contentos porque el colegio empezó a implementar proyectos de robótica desde este año. Esta es una experiencia muy buena para nosotros, ya que podemos fomentar la creatividad. En transición, el proyecto se llama Supergiro. Y allí hemos aprendido a ser más independientes y autónomos. Y con la ayuda de nuestros profes, nos hemos divertido tanto. Que sabemos que tenemos que ser los grandes superherros de preescolar. El Colegio Mayor de San Bartolomé tiene un pasado rico en historia y un presente rico en creatividad, proyectándose para una mejor Colombia.